El día de ayer, las autoridades de migración del Aeropuerto Internacional de Managua expulsaron del país al director para América Latina de la organización internacional Freedom House, quien llegó a Managua para reunirse con representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la Embajada de Estados Unidos, para hablar sobre el más reciente informe que la organización preparó sobre Nicaragua, en el que catalogan al país como parcialmente libre, dada la dominación política e institucional del Frente Sandinista. Esta tarde hablamos con Ponce vía Skype desde Washington y esto fue lo que nos dijo. Y media de la noche, en el vuelo procedente de Miami, llego a la inmigración, le entrego mi pasaporte al funcionario, incluso romé un poco con él, le entrego el pasaporte y él en cuanto introduce mis datos en la computadora, me dice, usted no puede entrar a Nicaragua, usted no ha permitido que entre a Nicaragua. Y yo, bueno, yo le pregunto a él, bueno, pero ¿por qué? Bueno, usted no tiene el permiso para entrar a Nicaragua, usted no puede entrar a Nicaragua. Entonces, inmediatamente llama un supervisor, el supervisor viene, me pide, acompañen, vinieron otros funcionarios de seguridad, le pregunto al supervisor, bueno, ¿qué está pasando? Acompañen. Bueno, me llevan a otra sección del aeropuerto, en donde tenían unos cinco funcionarios de seguridad que nunca se despegaron de mí, hasta que yo me fui al día siguiente de Nicaragua, jamás estos señores se despegaron de mí. Me dejan ahí un par de horas, dos o tres horas esperando, después llega otra vez otro supervisor, yo le pregunto ¿qué está pasando? Todo ese momento yo le venía diciendo, yo quiero hablar con la embajada de Estados Unidos, yo tengo derecho a hablar con la embajada de Estados Unidos, tengo derecho a informarle a mi familia, a ver que estoy retenido acá, alguien te esperando, ni afuera, yo tengo derecho a informarle. Entonces, bueno, trato de, voy a utilizar mi celular, me lo tratan de arrebatar, me tratan de quitar, diciendo, no, usted no, entregueme el celular, yo le digo, no, el celular no le voy a entregar, yo hasta ahora he aceptado lo que ustedes me han dicho, he venido aquí pacíficamente, pero yo no le voy a entregar mi celular, y ahí hago, y envío varios mensajes rápido a mi familia, a mi oficina, a protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, y le digo, no lo voy a entregar. De repente el funcionario como que, y después se calmó a ratito, como que si tuviera órdenes de que no, no hiciera más nada. Entonces, bueno, me dejan mirar, este, claro, cada vez que trataba yo de mandar un mensaje se ponía nervioso, pensando que estaba grabando, yo le digo, yo no estoy grabando, yo lo que estoy informando a mi familia, estoy informando que estoy bien, y no me decían nada, no me ha dicho, llega este supervisor y me dice, bueno, usted se va a ir mañana, los vamos a expulsar mañana. Y yo, bueno, pero ¿por qué me están expulsando? Yo quiero saber cuál es la razón por la expulsión, una medida administrativa. Yo, bueno, ¿qué significa una medida administrativa? ¿Qué significa medida administrativa? Yo quiero saber cuál es la razón de mi expulsión. Si usted me está expulsando, me puede decir, ¿qué es lo que pasa? Medida administrativa, no me dice más nada. Y yo, bueno, en medida administrativa, quiero hablar con la embajada, quiero hablar con la embajada, no me dejan hablar con la embajada, no me dejan hacer, básicamente me dejan, al rato escucho que iban a fumigar esa zona del sitio, iban a fumigar el aeropuerto, y viene otra vez uno de los funcionarios y me dice que me van a llevar a un hotel, y yo digo, bueno, yo no me voy si no me dan mi pasaporte, me entrega mi pasaporte, que me lo tenían retenido. Y me monté en una van, no, no, yo le pregunto primero, bueno, ¿a cuándo me voy? ¿Cuándo me...? Bueno, eso se lo dirá usted la aerolínea. Yo, bueno, déjeme hablar con la aerolínea. No, eso no se puede. Yo, bueno, ¿cómo no se puede? Me llevan para el hotel de enfrente, el, creo que es el mes oeste, me quedan frente al aeropuerto, me ingresan en una habitación, y me dejan a los cinco oficiales de seguridad, que me pareció bastante fuera de la seguridad y para, por internet, que me iba a salir en vuelo a las ocho de la mañana, porque ellos me lo hubieran dicho. Hasta ese momento no me dijeron nada. O sea, como a las cuatro de la mañana, cuatro y mil cuarenta y cinco, si él me toca en la puerta, me dice, vítase que nos vamos. Y yo, bueno, me bajo, me arreglo, me montan en una van. Cuando íbamos ya saliendo hacia el aeropuerto, pareciera que había unos periodistas en el aeropuerto o algo pasó, no sé qué pasó, que él dice, no, no, entonces todavía no nos vamos a ir. No me bajan de la van, sigo con los cinco funcionarios de seguridad al redormir. Y le digo, bueno, entonces déjame quedarme aquí en el lobby esperando a que sea esa hora, no seguir encerrando la habitación. No, 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 las órdenes que nosotros tenemos es que usted esté encerrado en la habitación. Y bueno, yo, bueno, como es así, usted tiene que estar encerrado en la habitación. Me van para la habitación. Yo en todo ese momento me estuve comunicando con amigos para saber cómo estaba, mi familia. Me comuniqué con la embajada de Estados Unidos para decirles mi situación. La embajada, entiendo que en ese momento empieza a comunicarse con el gobierno. Y bueno, como a las siete y cuarto me vuelve a tocar la puerta, me dice, nos vamos. Y yo sabiendo que el vuelo sabía a las ocho no entendía mucho, ¿no? Bueno, me metieron por el aeropuerto, por la puerta de atrás para que no tuviera posibilidad de acceso a algunos periodistas que me estaban esperando en el aeropuerto. Me metieron por detrás, me llevaron directamente al avión, me entregaron el tiquete de abordaje y me metieron dentro del avión. Hasta ese momento estos señores lo único que a mí me dejaron era que hubo una medida administrativa. Cuando pasa todo esto, usted había comentado que en otras ocasiones, o en otra ocasión había entrado sin ningún problema a Nicaragua. ¿Por qué cree que sucede ahora esto y cómo interpreta esta decisión del gobierno? Bueno, simplemente porque publicamos el informe la semana pasada. Yo, con casualidad, yo creo en causalidad. Publicamos el informe la semana pasada, di varias entrevistas sobre el contenido del informe, de cómo sistemáticamente el gobierno sandinista ha venido controlando todas las instituciones, cómo la independencia judicial ya no existe en Nicaragua, cómo el control electoral ha permitido que el gobierno se siga perpetuando en el poder, sí que hay un proceso transparente, de cómo sí hay una apertura económica, pero una persecución sistémica contra periodistas, libertad de prensa, y cómo sí siguen amenazando las libertades individuales, cómo hay un incremento de la represión, cómo el cuerpo de policía de Nicaragua, que en algún momento estaba mejor que los demás cuerpos policías, lo han politizado a nivel de que ahora es uno de los cuerpos que se empieza a hacer uno de los de gran preocupación por la corrupción y la persecución. Eso está en nuestro informe. Yo simplemente creo que en este caso el mensaje que da el gobierno es un mensaje de nerviosismo por la situación de derechos humanos, es un mensaje de amenaza un poco a los que se encargan de monitorear este mensaje porque él le está mandando un mensaje a las organizaciones, mira, si esta organización grande, si esta organización global, nosotros hacemos lo que le da la gana y no dejamos entrar ni siquiera al director de la organización y nosotros tenemos el poder para controlar quién entra o quién no entra, le están mandando un mensaje también al resto de las organizaciones, decir, bueno, mira, el gobierno es todo por eso acá, el gobierno puede hacer lo que quiere. Cuestión que no es cierta, yo creo que hay un nerviosismo, un nerviosismo y hay una preocupación por cómo el deterioro de Nicaragua se está viendo a nivel internacional y cómo las organizaciones nacionales e internacionales estamos levantando la información de lo que está pasando en Nicaragua. El caso de Ponce lamentablemente no es el único en Nicaragua. Él forma parte de una larga lista de acoso, expulsión y arbitrariedades de parte de las autoridades de inmigración que obedecen a órdenes del comandante Daniel Ortega. La lista incluye al misionero de origen italiano Alberto Bocci, el periodista y cineasta sueco Peter Torbinson, Héctor Retamal, fotoperiodista de la agencia Franz Prese, Carlos Ariñez Castel, pareja de Soy la América Narváez, hija de la primera dama Rosario Murillo, Michelle Senesael, periodista belga, Jason Glaser, estadounidense, director de la Fundación La Isla, que trabaja con enfermos de IRC en Chichigalpa, Luis Carlos Bou, miembro del Centro para la Justicia y Derecho Internacional, y Marta González, también miembro del Sejil, a quien se le impedió la entrada con Bobo. Jules, caricaturista francés, quien fue impedido de entrar al evento Centroamérica Cuenta. Y más recientemente, a artistas del colectivo boliviano Transformarte y el secuestro de equipo periodístico de los enviados especiales del diario mexicano Millennium ocurrido el fin de semana pasado. Para hablar sobre estos hechos, nos acompaña hoy Violeta Granera, directora del Movimiento por Nicaragua. Muchas gracias, Violeta, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Este es sin número de arbitrariedades que hemos enumerado hoy en el programa. ¿Qué significan? ¿Por qué el gobierno del presidente Daniel Ortega toma decisiones tan extremas como esta, de impedirle entrar al país a activistas, artistas, periodistas? Bueno, en primer lugar, yo quería mencionar o recalcar que esto ya es una política, ya esto es un modus operandi que muestra que aún en el tema migratorio y en el tema de la libertad de ingreso a Nicaragua, ya el autoritarismo está prevaleciendo. Yo tengo una lectura que compartir. En primer lugar, yo creo, Carlos, que esto obedece a que muestra una debilidad de parte del gobierno. Yo tengo la impresión de que el gobierno sabe realmente cuál es el nivel de inconformidad por todas las arbitrariedades y los ultrajes que han habido y por toda la desigualdad que está produciendo este modelo económico y la situación socioeconómica de la mayoría de la gente. Toda la inconformidad ellos la conocen y no se corresponde con la imagen que ellos quieren proyectar ante una Nicaragua armónica, de amor, de paz. Eso es una imagen y ciertamente el control que tienen de los medios de comunicación les ha permitido bastante éxito, digamos, en proyectar esa imagen. Pero la gente no es una masa, la gente son personas como vos y yo, como los que están escuchando y todos sabemos cuál es la realidad de este país y cuál es la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la ciudadanía. Esa es una lectura. Y yo creo que ellos no quieren dejar que venga nadie que pueda sacar una imagen contradictoria a la imagen que ellos están queriendo vender a nivel nacional y a nivel internacional. Carlos Ponce dijo que él cree que es una represalia por el informe que hace Freedom House sobre la situación de la libertad en Nicaragua. ¿Usted cree que en realidad este informe le pesa bastante al gobierno, le importa lo suficiente como para evitar que entre al país un activista y una organización que vela por la libertad en el continente? Yo creo que este miedo que yo percibo en estas actitudes también están, digamos, coordinadas con una prepotencia que es la prepotencia del poder absoluto. Yo creo que ellos creen que porque tienen el control formal de las instituciones y los poderes del Estado pueden hacer cualquier cosa con el país y realmente la han hecho. Pero no se dan cuenta que este tipo de gobiernos tienen el germen de su propia destrucción. Esta, la ilegitimación de este gobierno va increciendo. La gente se va dando cuenta que aquí lo que priman son los privilegios y que nadie está realmente seguro porque no hay ningún respeto a la ley. Bajo esa perspectiva, Carlos, el costo-beneficio de no dejar entrar a Carlos Ponce me parece que es totalmente ineficiente y es una medida absolutamente irracional porque en esta era de la comunicación tecnológica no es necesario que alguien vaya a un lugar para darse cuenta de cuál es la situación real y tampoco nosotros necesitamos que Carlos venga a Nicaragua para conocer el informe de Freedom House y otros informes que igualmente han hecho señalamientos y críticas fuertes al tipo de régimen que tenemos en Nicaragua. A mí me parece que ya está rayando el gobierno en la irracionalidad sobre todo en un año electoral que uno esperaría que guardarían ciertas apariencias por lo menos con activistas de derechos humanos internacionales y como en el caso de Carlos de un organismo tan importante que además Carlos es miembro de la red latinoamericana y del Caribe para la democracia ya hubo un pronunciamiento de la red donde estamos alutinados alrededor más de 500 organizaciones y bueno la embajadora de los Estados Unidos aquí ya se pronunció ya expresó su preocupación algunos congresistas lo están haciendo y yo estoy segura que esto va a generar un mayor malestar. De hecho Ponce dijo que un grupo de staffers estos asesores de congresistas en Estados Unidos lo llamaron para preguntarle qué fue lo que sucedió ¿hay alguna legislación que le permita a las autoridades de migración hacer este tipo o tomar este tipo de acciones? En absoluto o sea sí hay una legislación de migración pero la deportación o el impedimento de entrar a un país solo está remitido a casos de delincuencia de narcotráfico gente que está sindicada en lista de la Interpol etcétera o sea un ciudadano común y corriente que quiere venir a Nicaragua no hay ninguna razón para que se le impida la entrada y mucho menos para que se le deporte y como bien ustedes lo hicieron un recuento aquí este ya no es un caso aislado o sea esto ya es una política de Estado aquí este gobierno ha decidido que va a dejar entrar a quien quiere y el siguiente paso es que nos va a dejar salir a quienes quieran o sea esto por eso y yo quisiera aprovechar el programa este Carlos para hacer un llamado a la sensatez yo creo que todavía podríamos estar a tiempo de evitar que la descomposición política del país nos lleve a situaciones extremas como las que ya sufrimos todos por lo menos la gente de mi generación incluyendo a la gente que está gobernando y situaciones que no queremos que los jóvenes como ustedes vuelvan a vivir entonces el gobierno debe de hacer un alto en esto y debe de reencauzar el país lo más posible por la vía de la institucionalidad en lo que le queda de gobierno y la primera muestra de sensatez debería de ser garantizar elecciones libres y transparentes cuando el movimiento está haciendo su campaña de recolección de firmas por elecciones libres y transparentes no estamos hablando de quién va a ir a votar y por quién va a ir a votar eso es una decisión que va a ser individual y que va a llegar su momento para tomarla pero en este momento la lucha debe ser que ese derecho se respete en Nicaragua aunque no lo ejerzamos lo tenemos es un derecho al que no podemos renunciar y luego veremos pues como repito si después sale X candidato o Y candidato eso ya pues ya eso nos podría dar cierta tranquilidad de que salga el candidato que el pueblo realmente quiere obviamente con cualquiera de los candidatos las organizaciones de sociedad civil y las que trabajamos por los derechos humanos vamos a tener que seguir luchando para construir una sociedad más justa más igualitaria más respetuosa en los derechos más democrática en sus valores pero ya en un ambiente donde se pueda respetar el trabajo que hacen los defensores de derechos humanos otro derecho que está aquí atacado directamente es el de la libertad de expresión la embajadora Dogu decía ayer en su cuenta de Twitter oficialmente lo que llama mucho la atención de que una embajadora de Estados Unidos exprese sobre un caso muy particular y es que sin libertad de expresión no hay democracia hemos visto que por ejemplo al fotógrafo retamal de la France Press se le capturó en las inmediaciones de El Carmen de la Casa Presidencial lo montaron en un avión y lo enviaron a Costa Rica el cineasta Torbinson no pudo entrar cuando venía él ha hecho una serie de documentales sobre la historia del sandinismo y lo que pasó en los 80 en Nicaragua y también está la fotógrafa belga que quería documentar el tema del canal pero no la dejaron entrar es decir es un ataque directo a la libertad de expresión y a la libertad de prensa es que en la teoría de los derechos humanos Carlos estos son interdependientes o sea cuando se vulnera un derecho generalmente se están vulnerando varios derechos y aquí estamos en un en un régimen donde como no hay Estado de Derecho como no hay independencia de los poderes como no hay respeto a la institucionalidad y a las leyes entonces pues todos los derechos están siendo vulnerados se vulneran de acuerdo a la voluntad del que está mandando el país el que está gobernando el país y eso es lo terrible de este tipo de regímenes lo terrible para la gente pero también lo terrible para el mismo régimen porque yo quiero insistir que esta situación en el fondo lo que está demostrando es que hay un gran temor que los está llevando a una represión tanto a la gente que viene de afuera como a los que estamos adentro y que creen que con eso van a detener la inconformidad y el malestar y es todo lo contrario yo no quiero parecer pájaro de mal agüero no me gusta eso yo tengo una esperanza de que vamos a lograr resolver esta situación pero tengo la obligación de decir que cuando esta espiral de represión y violencia comienza sabemos el inicio pero nunca podemos saber el final y este repito es el momento de que el gobierno pare esta situación que empiece a entender que ellos tienen que competir en igualdad de condiciones que hay una ley bajo la cual debemos estar sujetos todos y que los poderes fácticos también en el país entiendan que si regímenes como este de favoritismo y amiguismo pueden dar beneficios a corto plazo Carlos pero al mediano y largo plazo siempre todos salimos perdiendo ¿Qué repercusiones puede haber a nivel internacional hacia el gobierno? es decir estamos viendo que Carlos Ponce denunció inmediatamente su captura primero en el aeropuerto y luego su expulsión hubo una reacción oficial de la embajada de Estados Unidos ha habido reacciones de congresistas en Estados Unidos el congreso ha citado a Ponce para conocer cuál fue la situación el mismo Ponce dijo que ha viajado a otros países del ALBA y que nunca le ha ocurrido una situación como esta ¿Qué repercusiones a nivel internacional podrían haber? bueno en primer lugar hay una pérdida de cada vez mayor de legitimidad y de credibilidad en el gobierno de Daniel Ortega a nivel internacional y digo a nivel internacional porque a nivel nacional pues nosotros estamos viviendo todos los días lo que aquí pasa eso es sumamente grave sobre todo en un contexto internacional que estamos empezando a vivir que es diametralmente opuesto a lo que se vivió lo que vivió el gobierno de Daniel Ortega en los periodos anteriores en primer lugar ya no van a tener todo el apoyo de Venezuela y también la condición de nuestros productos a nivel internacional no es la misma nosotros en realidad vamos a entrar en un proceso de no digo recesión pero sí de una posibilidad de crecimiento menor y no vamos a contar con el apoyo de aquellos países amigos pero que también son digamos amigos de la democracia y que no van a estar dispuestos a apoyar un régimen que claramente está violando los derechos humanos muchas gracias por estar hoy aquí conmigo